¿Qué es el presidente Petro? ¿Qué es el presidente Petro? El hijo del propio presidente de la república denunció hasta ahora que conozcamos 27 altos funcionarios. Por eso es que yo reitero que el gobierno Petro ya se acabó. Desde esas denuncias de su hijo se acabó el gobierno. Y si usted empieza a revisar ministros, empieza a revisar alto gobierno, nos encontramos en que nunca en la historia de Colombia había un gobierno tan corrupto. Afortunadamente tenemos fiscal. Y un fiscal que se está verdaderamente cumpliendo con su deber y que esperamos que llegue al fondo. ¿Qué pasó? Porque no pasó nada en el 8000. Eso es lo triste. Si hubiera pasado en el 8000 lo que pasó, que era que se quedó comprobado. Todo lo que yo dije el 8000 se comprobó. Que a Samper lo había comprado el narcotráfico. Que la presidencia de Colombia se lo había comprado el narcotráfico. Que entraron los recursos a la campaña. Mire todo lo que está pasando. La campaña de Juan Manuel Santos absolutamente financiada por los derechos en un tema 2010 y 2014. Entonces aquí hay un tema bastante difícil.